Soy el Padre Oscar Álvarez de la Arqueosis de Medellín, comparto la primera lectura de hoy, 28 de enero de 2021, fiesta de Santo Tomás de Aquino, de la primera carta a los hebreos, en el capítulo 10, versículos del 19 al 25. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea de su carne, y teniendo en gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos en la caridad y a las buenas obras. No deserten de las asambleas, como algunos tienen por costumbre, sino anímense tanto más, cuanto más cercano vean el día. Palabra de Dios. Tres tareas nos pone la carta a los hebreos en el día de hoy. Primero, un corazón sincero. Segundo, firmeza en la esperanza. Y tercero, ejercicio de la caridad. En lo primero, nos está pidiendo que con un corazón lleno de fe, purificado de mala conciencia y reconocedor de la acción de Cristo, busquemos la sinceridad interior. Un corazón sincero capaz de buscar el camino de la verdad, que es Cristo mismo. De preocuparnos por encontrar el camino del bien. De formarnos y mantener una formación permanente en aquello que es el Evangelio. A eso nos viene, en segundo lugar, la firmeza en la esperanza. Pues en esperanza fuimos salvados, sabiendo que fiel es el Señor, que nos hizo la promesa. De manera que mantenernos firmes en la esperanza, nos lleva a mantener una alegría constante en nuestro buen obrar. Y lo tercero, buscar la caridad. Fijémonos los unos en los otros, estimulémonos en la caridad y en las buenas obras, como dice la Carta a los Hebreos. Pues es el ejercicio externo de aquello que estamos viviendo en nuestra realidad interna. Cuando vivimos la misericordia internamente, la debemos ejercitar externamente. Y eso lo ejercitamos solamente en el otro, para el otro, con el otro. De manera que no haya indiferencia frente a lo que el otro padece, sino que haya un profundo deseo de ayudar al hermano. De ahí que la Carta nos estimule a fijarnos los unos en los otros para ejercitar y para estimular la caridad que hemos de vivir. Todo esto es lo que vivimos precisamente en nuestras asambleas litúrricas. Reclamo que también la Carta a los Hebreos nos hace hoy. No desertemos de las asambleas, no abandonemos nuestra comunidad cristiana, no nos separemos de nuestra fe eucarística. Al contrario, como comunidad fortalezcámonos por mantener el corazón sincero, por estar firmes en la esperanza y por estar siempre en el ejercicio de la caridad. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.